Los vi la última vez y pues eso me da gusto, porque bueno, que siguen todos o la gran mayoría. Entonces, pues bueno chicos, la asignatura que vamos a estar viendo es la materia de pruebas de software. Se ven que estoy de repente volteando hacia este lado. No crean que estoy jugando, es que aquí tengo otra pantalla y aquí tengo todo lo que estoy viendo. Entonces, bien, la asignatura que vamos a ver es pruebas de software. Y ahorita vamos a ver básicamente cuál es el contenido, cómo vamos a estar trabajando, cuál es el objetivo de esta asignatura, ¿sale? Entonces, voy a compartirles ahorita mi pantalla para que podamos ver, para que podamos ver ahorita la presentación de la asignatura, ¿sale? Entonces, permítanme, dame un momento. ¿Me dicen si pueden ver mi pantalla? ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Bueno, bueno? Sí, profe, se ve la pantalla. ¿El qué ven? ¿El Google Meet? Este de, pues todavía no está en presentación. Ah, ok, pero sí, sí, sí lo van a ver aquí, si hay pruebas de software, ¿no? Sí. Ah, ok, ya. Ok, chicos, bueno, pues la asignatura, como les decía, es la asignatura de pruebas de software. Ahí de todo, de hecho, creo que como parte de una introducción, les colgué un video en el Moodle para que puedan ir viendo o puedan saber más o menos a qué se refiere a las pruebas de software. Y más que a qué se refiere a la importancia que tienen las pruebas de software el día de hoy en el desarrollo, ¿no? Es importante, es vital. Entonces, cada vez hay más empresas que están invirtiendo en esta área porque, pues obviamente, lo que se logra cuando se trabaja con pruebas de software es que se entrega, pues, un producto de calidad. Y muchas veces son productos que tienen que salir rápido, pero tienen que salir con un buen, pues, una buena calidad. Entonces, vamos a ir viendo nosotros a lo largo de esta asignatura, pues, todos. Ahorita les voy a mostrar el temario para que más o menos tengamos una idea, ¿sabes? Ahí está. Mi nombre es de San Dominguez, ya saben ustedes cuál es. Por cualquier cosa, ese es mi correo. De todos modos, pues, ahí igual me mandaron WhatsApp, no pasa nada. Y, pues, esta es la forma en cómo vamos a estar evaluando, que básicamente es muy similar a la que nosotros trabajamos la última vez, ¿no? El 60% vamos a hacer proyectos, tareas, ejercicios y prácticas. Ahí va a estar ese porcentaje del 60%. Vamos a tener que trabajar con algún proyecto que ustedes ya tengan, ¿sabes? Porque el asignaturo, pues, no se trata como tal de que nosotros hagamos un desarrollo desde cero. Y lo que se trata de que vamos cuál es el proceso completo, el ciclo completo cuando hablamos de pruebas de software, ¿no? Y, pues, obviamente, vamos a tener que generar aquí sí algo de documentación. Porque, pues, obviamente, toda la parte del texto, el testing, pues, es, mucha de ella es documentación. Llegar un punto en el que quizá a lo mejor digan que es así como un poco tedioso, pero, bueno, al final verán que esos procesos o esos, esos, este, esos trabajos que hagamos, pues, brindarán o irán dando los resultados que nosotros esperamos. Entonces, ahí está. Al final, pues, sí, vamos a tener un proyecto y, pues, vamos a tener varios ejercicios, tareas y prácticas también. Evaluación del 30%, sea teórica o sea práctica, les digo, como la gran mayoría de la asignatura es teoría. Entonces, pues, sí, también, las, 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 la primera unidad, por lo menos, yo creo que sí va a ser una evaluación teórica. Las otras ya podemos dejar alguna, ¿sabe? Y, pues, asistencia, puntualidad y, 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 este, participación en clase, pues, es el restante 10%, ¿sabe? Entonces, no sé si con ustedes la vez pasada compartí esta rubrica, cuando trabajemos o hagamos trabajos electrónicos, pues, vamos a trabajar con una rubrica como esta, ¿sabe? Que es portada índice, títulos 1, subtítulos en formato título 2. Yo lo puse títulos 1 porque de un tiempo para acá he estado intentando probar una herramienta nueva, ya no utilizo Word y, bueno, Microsoft en general, ya no utilizo. Bueno, no más eso, Office, en general, ya no lo utilizo. Entonces, pues, básicamente todo lo estoy trabajando ahorita con la G Suite de Google. Entonces, en Google se llama títulos 1. Si ustedes tienen Google, pues, ahí le pueden traer como títulos 1 o es el efecto lo que veníamos manejando, ¿no? Que, pues, el formato de títulos 1 es el equivalente a títulos en Word y el formato de título 2 es el equivalente a títulos en Word, ¿no? Contenido justificado, interlineado 1.5, área en la 12 y las bibliografías en formato triple. Entonces, pues, esta es la rubrica que vamos a estar trabajando para los trabajos electrónicos, ¿sale? Y, bueno, cuando hablamos de trabajos electrónicos, me refiero específicamente a investigaciones, ensayos y resúmenes y cosas así. Porque vamos a estar trabajando con otros documentos, que son los dos casos de prueba, que vamos a ver qué es un caso de prueba, cómo redactar un caso de prueba, cómo llenar un caso de prueba y, finalmente, cómo validar ese caso de prueba. Entonces, vamos a estar trabajando mucho con un formato que yo les voy a proporcionar, que es precisamente ese caso de prueba, y lo vamos a estar llenando cuantas veces sea necesario para que nosotros podamos utilizar nuestras pruebas de software. Bueno, en estos casos, pues, obviamente no aplicaría, ¿no? Que nosotros le pongamos índice y títulos y subtítulos porque, como tal, ya es un formato predefinido. Ok. A ver, permítanme, les voy a mostrar ahorita cuál es el contenido de la asignatura para que tengamos ahí. ¿Pueden ver ahí mi pantalla? Cambié tantito. Sí, profe. Ok, va. Pues, bueno, ahí está. ¿Cuál es el propósito de la asignatura? El alumno desarrollará acciones preventivas y correctivas a través de niveles, tipos, ambientes y herramientas de prueba, o las herramientas de testing, ¿no? Para el aseguramiento de la funcionalidad del software. Entonces, dentro de esto vamos a estar viendo, pues, obviamente existen dos tipos de pruebas. Bueno, existen muchas pruebas, pero las dos tipos de pruebas, bueno, las pruebas se dividen en dos grandes campos que son funcionales o manuales y automáticas, automatizadas. Entonces, nosotros vamos a estar trabajando las dos. Vamos a ver, hay alguna herramienta para el testing automatizado. Y las pruebas manuales, pues, precisamente, como uno me lo dice, no, es un poco más de talacha, pero al final de cuentas, pues, asegura también. Bueno, tiene ahí un objetivo importante. Entonces, la idea de ustedes, chicos, es que, como les decía, de algún proyecto que ustedes ya tengan, por eso es importante que, o por eso les quería ver, para decirles que, me imagino, bueno, no me imagino, ya llevaron desarrollo web. Entonces, agarres un proyecto web, el que tengan, vayan adecuándolo o vayan nuevamente montándolo para que lo tengan. Si no lo tienen, o más bien, si no lo tienen funcional ahora mismo, por alguna razón, pues, vayan, búsquenlo, sáquenlo y pónganlo ahí, ¿no? Para que ya lo tengan ustedes ahí y lo tengamos usando. Porque sobre ese software o sobre ese proyecto web que ustedes tengan, pues, es sobre el que vamos a trabajar. No vamos a desarrollar uno nuevo porque no nos daría chance, no nos daría tiempo. Entonces, con base en eso, pues, vamos a hacer estos procesos, ¿vale? Vamos a ver qué acciones existen, cómo podemos hacerlo, cuál es el ciclo de, cuando realizamos pruebas de software, qué tipos de pruebas de software hay y cómo las vamos a aplicar en qué, o cómo se aplican, ¿no? Porque todas, cada prueba tiene una, pues, un objetivo distinto. Entonces, vamos a ver tres temas. Introducción a las pruebas de software. Este es básicamente conceptos, documentos. Hay unos documentos que ustedes, bueno, que les voy a compartir, pero que yo me imagino que ustedes ya debieron haber visto el patrimonio ese pasado en una asignatura que se llama calidad de software. Entonces, nada más va a ser como una especie de repaso, ¿no? Porque ya, en teoría, deberían de tener el conocimiento de esos formatos. Después vamos a ver, pues, ya la parte, la parte grosa de la asignatura, el desarrollo de las pruebas de software, ¿sale? Que es ahí donde vamos a empezar a ver las clasificaciones, los tipos de pruebas que existen, para qué existe o para qué sirve determinada prueba y cómo la podemos aplicar, ¿no? Entonces, dentro de esas dos ramas que yo les he dicho hace un ratito, manuales y automáticas, pues, vamos a ir trabajando con las pruebas que existan, ¿sale? Y, finalmente, pues, lo que vamos a hacer es, obviamente, aquí en la parte de desarrollo del blog de software vamos a documentar mucho, vamos a hacer mucha documentación para cada caso de prueba. Digo, sí, para cada prueba que nosotros hagamos debería de existir un caso o un formato, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo así, simple y rápido, imagínense que yo quiero, tengo una parte de mis software donde yo puedo agregar un producto, ¿no? Entonces, pues, yo tengo que hacer un caso de prueba, primero, para ver qué haría si, por ejemplo, mi usuario no llena ningún campo, ¿no? Ese es un caso de prueba porque es una posibilidad. Cuando hablamos de caso de pruebas, hablamos de posibilidades. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en lugar de llenar 4 de los campos que tiene mi formulario, llena 3, ¿no? O llena 2, o llena 1, o no llena ninguno, o le da clic en cualquier otro lado, ¿qué pasaría? Pues, bueno, todos esos son casos de pruebas que nosotros tenemos que ir realizando para asegurarnos que realmente o hacen lo que nosotros requerimos o no tienen un problema, no tienen un error ahí en nuestro software. Entonces, por eso es que les digo que en esta parte de la segunda unidad es donde vamos a tener muchos casos de prueba. Ya que tengamos todos estos casos de prueba, pues, obviamente, ya que tengamos, bueno, si llegáramos a encontrar algún error o si llegaran a encontrar algún error en el software que ustedes tienen o en el sitio que ustedes tienen, pues, lo que va a pasar es que vamos a tener que hacer algo que se llama pruebas, ¿no? Que es volver a hacer la prueba que habíamos hecho anteriormente a la misma parte del software donde había un error y verificar que nuevamente funcione bien y que todo lo que esté conectado con esa parte que tenía un error siga funcionando correctamente. Entonces, por ese motivo vamos a tener aquí varios casos de prueba, ¿no? Y, finalmente, pues, con esta documentación que tengamos aquí, pues, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer varios días para ver, pues, realmente qué es lo que pasó, ¿no? Qué nos arroja, qué nos dicen estos casos de prueba. Este, pues, obviamente, después de, al finalizar cada proyecto, pues, hay una retroalimentación, ¿no? A ver cómo lo son este proyecto, qué hay que retroalimentar, qué hay que cambiar, qué hay que ajustar, qué proceso sí nos funcionó, qué proceso no nos funcionó, qué procesos son las que más podemos utilizar o las que más se adocuan a lo que nosotros hacemos. Y, pues, obviamente, pues, esa parte también la vamos a documentar, ¿no? Toda la retroalimentación para que en algún momento, pues, si tuviéramos algún detalle o el software tuviera algún detalle y el cliente nos dijera que no está cumpliendo con la calidad, pues, nosotros tenemos ahí ya las pruebas con nuestros casos de prueba, nuestros documentos de entrega, nuestros documentos de validación, nuestras retroalimentaciones y, bueno, ya, no tenemos realmente mucho problema con eso. Bien, pues, básicamente, chicos, es eso. Entonces, está bastante interesante la asignatura, bastante interesante el tema del testing. Les digo, pues, ahorita está mucho, bueno, muchas empresas están invirtiendo en esta parte de acá. Entonces, pues, sí, al final hasta es común, ya se está volviendo como una especialidad, ¿no? Ya te vas a una empresa y ya te piden así como tal un CUA o un tester. Y algunas empresas son hasta más específicas si te dicen un tester automatizado o un tester que haga pruebas manuales, ¿no? ¿Cuál es mejor? Bueno, pues, ahí vamos a ir viendo cuáles son las experiencias entre uno y otro, pero al final los tipos de tester y los dos tipos de pruebas, pues, sí, sí nos ayudan bastante. Bien, chicos, bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta de cómo vamos a estar evaluando de...? Pues, básicamente, lo que vamos a estar viendo, lo de la rúbrica. ¿Alguien no le quedó claro o algo? ¿O otra cosa que se está pasando que quizá no les haya dicho ahorita? ¿No? Nada. Ok. Bueno. Ahí en Google, chicos, les puse... Voy a compartirlos. Aquí está. Aquí en Google puse una carpeta. Estos son los primeros tres documentos que vamos a ver. Obviamente, pues, ahorita ya no nos va a dar chance de ver cada uno de estos documentos. Son plantillas bastante simples. Bueno, no pequeñitas. A lo que voy a decir, son pequeñitas, ¿no? Que les digo, esta parte, chicos... ¿No puedes ver mi pantalla, Israel? Bueno, bueno. Sí se ve, profe. Bueno, al menos si es el módulo, sí. Ah, ok. Sí, sí es el módulo. Ok, chicos. En calidad de software, ustedes ya deben de haber llevado... Ya deberían de haber visto estos tres documentos. Y ya deberían de haber visto, pues, obviamente, a modelos de aseguramiento de la calidad. Que es algo que, pues, también tiene como concepto básico. Va muy ligada a la calidad con las pruebas de software. Entonces, les decía, solamente estas ya son plantillas que vienen en blanco. La siguiente clase, lo que vamos a hacer es que vamos a ver estas tres plantillas y vamos... Debimos. Ya vamos a ver estas tres plantillas y vamos a... Es chistoso el ángel. Yo creo que sí lo vieron. O sea, algo debieron haber visto acá. Algo se nos va a hacer familiar ya que lo veamos. Ya les voy a explicar estas tres plantillas, pero, digo, va a ser así como con una explicación muy rápida. Porque, básicamente, esta es como una introducción. En teoría, estos documentos ya los deberían... O estos conceptos que vamos a ver ahí, pues, ya los deberían ustedes de traer bien claros. Y ya. Nada más yo les daría estos formatos. Usaremos estos formatos. Y ustedes, pues, ya de aquí podrían comenzar a trabajar. Entonces, de todos modos, denme una revisada, chicos, para que vayan viendo más o menos qué es. Es, básicamente, pues, hablamos de la arquitectura del software, hablamos de validación, hablamos de requerimientos, qué es un requerimiento funcional, qué es un no funcional, cómo redactar los requerimientos. Y, bueno, básicamente son de esas cosas que vienen aquí. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente, dependiendo del requerimiento que nos den, pues, es lo que nosotros vamos a hacer. Si tenemos requerimientos muy específicos del cliente y hace falta que nosotros le agreguemos algún otro requerimiento, pues, nosotros ahí podemos ayudarle. Pero sí es importante que tengamos bien claros estos formatos. Entonces, los modelos de aseguramiento de la calidad, esos sí deberán de haberlo visto porque forzosamente es calidad de software. Entonces, deberán haber visto sí o sí modelos de aseguramiento de la calidad. Entonces, igual, ahí agárrense su libreta y tráiganse unos, bueno, nada más los conceptos de cuáles son los modelos que existen y para qué sirve cada uno de ellos. Y, bueno, con eso es con lo que vamos a iniciar. Creo que el, no sé si el, no creo que el miércoles es festivo, no me acordaba de ver las veces que hubiera aquí mi calendario. Entonces, nos vamos a ver el viernes, ¿sale? El viernes, chicos, ya vamos a ver de lleno estos tres formatos. Desde que empecemos la clase el viernes vamos a ver estos tres formatos. Y ya ese día ya les explico cómo vamos a estar trabajando porque a mí me era un, bueno, me habían dado un horario donde decía que creo que miércoles y viernes es clase en línea y el lunes era retragmentación. Pero me dijo Ivonne que ustedes lo tienen distinto, que es lunes una hora de clase y una hora de retragmentación. Entonces, ya déjenme, lo checo bien. Este... Ah, ok. En mi horario de docente me lo mandaron al revés. Me mandaron miércoles una hora y viernes... Miércoles dos horas y viernes una hora. Pero, bueno, no pasa nada. Igual lo podemos hacer así, el lunes y miércoles y el viernes de retragmentación, ¿sale? Entonces, vamos a... Necesito que les den una revisada de estos formatos y que, este... Pues que vayan viendo esa parte de modelos de... Se los voy a escribir aquí para que no se les olvide. Modelos. Modelos de asegurados. Ahí agarran sus apuntes de calidad de software del 4 y pasado y listo. Y comenzando con esto, pues, básicamente, les decía, esto son... Pues es la primera unidad. Esto y algunas otras cosillas ahí, que es básicamente la introducción. Niveles y tipos de pruebas de software, que lo vamos a ver igual. Objetivos, propósitos, para qué sirven. Y, pues, ya teniendo esto como base, ahora sí ya nos vamos a meter a la unidad 2, que es la que nos va a llevar más tiempo, que es el desarrollo de pruebas de software, ¿sale? Bueno, chicos, pues, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Este... Por esta semana, por la cuestión de que no nos vamos a ver el miércoles, pues sí, vamos a ver el viernes, ¿sale? Y ya la siguiente semana lo vamos a trabajar, como lo dijimos ahorita, lunes y miércoles. ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Algo que quiera comentar? Este, profe, acabo de ver el documento de SAT, y con eso, ¿no? Conocieron cuatro puntos, ¿está bien? Sí, es una plantilla. Esos son los únicos que vamos a hacer. O sea, hay muchos únicos que traen más cosas, pero les digo, al final, nosotros no vamos a meternos como tal en la asignatura de software, pero sí necesitamos ver así como que los... pues tener ciertas plantillas base. Entonces, sí, ese de arquitectura, hay muchísimos conceptos, o muchos que tienen más cosas. Pero, bueno, nuestra idea nada más es tener eso como base para que podamos revisar nuestro trabajo, que son las pruebas de sol. Entonces, esas son plantillas ya, las que vamos a utilizar. Nada más descarguenselas, y cuando ya les diga, a ver, chicos, necesito que me entreguen el documento de requerimientos de pruebas. Ah, ok. Una, agarren y empiecen a llenar con base en su proyecto, todos los requerimientos, o toda esa plantilla, y es la que me van a entregar. Ah, ¿qué quiero el de arquitectura o qué quiero el de validación? Pues lo mismo, ¿no? Con base en esa plantilla, la llenan, me la van a entregar. Nada más vamos a darle un repaso a esas plantillas, porque tenemos una duda sobre qué se tiene que redactar en cada uno de esos puntos, ¿sale? Y si no llegáramos a tener una duda, pues ya, vemos, y nos da chance, podemos ver una parte de introducción a los tipos de pruebas que existen, ¿sale? Entonces, ¿alguien más? ¿Alguien más que tenga alguna duda, pregunta? ¿No? Ok, perfecto, chicos. Pues bueno, entonces, vamos a hacerle así, nos vemos el día viernes, para que ya entremos y llenos con este tema, y, pues bueno, me da gusto verlos, chicos, que tengan un bonito día, y disfruten su puente, descansen. Estamos en contacto, cualquier cosa, ahí se ve en un website, ¿sale? Que tengan patín, chicos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Te dice. Igualmente, profe. Gracias. Gracias. Gracias.